con la liga MX, las cuatro finales y la liga femenil jornada 17 voy a hablar de este tema, voy a hablar de la liga MX, voy a hablar de la jornada 17 y la tabla general de las femenil vámonos, Monterrey 2 Santos 0, en el Bobal quedó 2 a 0, Monterrey 2 a 0 América 1, 2 San Luis, América 4, 3 San Luis en el Bobal y pasó ya casi de la sorpresa San Luis ya casi, Coluca, ya casi también Coluca, 3 Coluca, 3 Coluca, 1 Tiggeres, en el Bobal quedó Coluca 4, 5 Tiggeres ya casi la 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 la, de nuevo, esta fue la sorpresa de la semifinal, para ya la semifinal la semifinal es Chivas 1-0 Atlas, en el Bobal quedó 1-1, pasa Chivas por más puntos en la, más puntos, en la jornada, más puntos, en la tabla general, más puntos, en el torneo pues, más puntos, en el torneo y ya, y la semifinal es Chivas, Chivas América, Tiggeres, Monterrey el miércoles juega, está aquí con el norte, está aquí con los norteños, norte como quieran decir así, y, y el jueves juegan, en el torneo nacional, Chivas y América, en el torneo, en Jalisco, en Guadalajara pues, Guadalajara y después, en, 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 el torneo Azteca, el domingo, el domingo y el jueves, ok y ya, esos son los partidos, es la semifinal, y para mí, quien va a ser la campeona, para mí quien va a ser la final, para mí, es América Monterrey, para mí, para mí, para mí, peño mía América tiene más, más equipo, más, tiene más equipo, para mí bueno, con la liga, m, la liga femenil, con la edad, ah, 17 7, aquí j Went Luka, 1 a Guadalajara ahí 16, cuyo, Ciudad Juárez 2, 0 Puebla Puebla, Tijuana 1-0, Chivas, Pumas 1-0, Mecasa, Matatán 0-2, Querétaro, Atras 2-2, León, Monterrey 4-2, San Luis, millón 33 goles. Todos los equipos, millón 33 goles. Monterrey, vamos a decir hasta la general, Monterrey está en primero con 39, en segundo está Kigeres con 38, en tercero está América con 37, y Chivas está con 37, en cuarto, igual que los hombres y las mujeres, tenían unos puntos, América y Chivas, la referencia de los hombres fueron 35, Chivas y 35, Chivas, y ahora 37 las mujeres. En cinco quedó Pachuca con 36, en seis quedó Ciudad Juárez con 28, en siete quedó Adra con 28, con menos goles, en ocho, Tijuana con 26, en ocho y nueve, Pumas con 25, en diez quedó Lucas con 25, en diez quedó Lucas con 25, en once León con 19, con doce Querétaro con 18, en catorce San Luis con 17, en catorce Santos con 17, en quince, en quince Cuáles con 13, en dieciséis Puebla con 12, en diecisiete Mecasa con 6, en dieciocho Matatrán con 4. Muy, muy poco, muy, muy poco, muy, y así son los, esos. Y los cuatro y final, van a ser los cuatro y final, los mejores ocho, va a ser, va a ser, Juana Monterrey, Atlas Gigeres, América, Ciudad Juárez América, y Pachuca Chivas. No están buenos, no están buenos los partidos, no están buenos los cuatro y final, y yo pienso que, estos cuatro y final, yo pienso que avanza, avanza Monterrey, Monterrey, avanza los cuatro. Vamos, no veo ahora aquí, no, 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 pienso que avanza, los cuatro, ah, Monterrey, quijo, ah, ah, porque Atlas no, está muy complicado el Atlas que gana aquí. Sí, yo pienso que va a quedar, van a caricar Monterrey, quígeres, América y Chivas. Van a caricar ellos, ellos cuatro, a mi piñón, y, 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 y Atlas puede ser un milagro, Atlas puede ser un milagro, porque está muy complicado, quígeres, el Atlas siempre complica con quígeres, y Atlas no, no va a poder, para mí. Y puede ser la sorpresa, me puede caer la boca Atlas, no sé. Yo sé que es mi equipo, y estoy siendo sincero, aquí en la liga femenil, estoy siendo sincero aquí en la liga femenil, todavía falta más, las mujeres de Atlas, todavía falta más, más, más juego, y a ver qué pasa, puede ser la sorpresa, no sé. Yo pienso que pasa, va a pasar Monterrey, quígeres, y América y Chivas. Que para mí empeño mías, aquí, de las mujeres. Y allá, en la final, yo pienso que es Monterrey, América. Otra vez, otra final, otra vez, tiene la revancha América, yo siento que tiene la revancha América. Y ya, esto es el cuarto de final de la liga, y juega la semana, y ahí llego cuando voy a subir los videos, aquí abajito, voy a decir cuando jugo el video, cuando en jueves, no es viernes, creo que es viernes, voy a subir la semifinal, el viernes, y ya. Viene la semifinal, lo vemos aquí el viernes, y ya. Y, oh, también vemos aquí, cuando juega miércoles, lo vemos aquí en miércoles también. En miércoles voy a decir la Champions League, aquí lo vemos en miércoles también. El miércoles y el viernes, aquí en este canal, ¿ok? Otro video, comparte, y aquí lo vemos. Y no sé cuándo jueguen las mujeres, no sé cuándo jueguen, o un video de... A ver, después digo, esa semana va a ser miércoles y viernes, voy a subir el video. Miércoles y viernes, mañana, pues. Mañana y mañana y el viernes, aquí, con más videos. Bye-bye. Chau.